En el departamento de Retaluleo una familia sufrió intoxicación tras consumir moluscos contaminados. Rápidamente al presentar los síntomas como diarrea, vómitos, dolores abdominales y fiebre, alertaron a los bomberos municipales departamentales, quienes a su llegada trasladaron a María Marina Méndez Pop de 10 años, del Mi Maribel Méndez Pop de 6 y Dilcia Méndez de 5 al Hospital Regional de Coatepeque, Quetzaltenango. Lamentablemente, Rolando Guadalupe López de 64 años y Dilcia Méndez fallecieron a su ingreso al hospital. Minutos más tarde, en la colonia Los Díaz, ubicada en San Marcos, dos menores más sufrieron intoxicación por la misma causa. Fueron identificados como Pedro Gerardo Méndez Pop de 14 años y Ángela Estela Méndez Pop de 5. Fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque. Paramédicos hacen un llamado a la población a no consumir este tipo de alimentos, mientras las autoridades del Ministerio de Salud mantengan una alerta roja por contaminación.